El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con las de Seguridad, Urbanismo, Conservación y Mantenimiento y el Área de Hacienda, pondrán en marcha un plan de calidad del aire del municipio. Alcorcón se convertirá así en el primer municipio de toda la Comunidad de Madrid, junto con la capital, que contará con un plan de estas características que velará por la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Teniendo en cuenta que Alcorcón es una ciudad que está a 12 kilómetros escasos de Madrid, que somos una ciudad rodeada por grandes ejes de tráfico rodado. ¿Cómo conectar mejor la ciudad a través de bicicleta? Estamos también, vamos a participar en el proyecto de Bicisur con la Comunidad de Madrid, con el fin de que podamos movernos en diferentes municipios a través de metro. Una de las aplicaciones, la aplicación que se puede bajar en los teléfonos móviles, que hay que buscarla por línea verde y luego ya ahí cada uno elige su ciudad, en este caso Alcorcón, dispone también, junto con esta página, de ese sistema de alertas, de avisos, que lo que es, es participación ciudadana para colaborar con el Ayuntamiento en la detección de problemas que se pueden subsanar inmediatamente de esa forma a través de la geolocalización. El plan local de mejora de calidad del aire de Alcorcón girará en torno a tres ejes estratégicos, movilidad sostenible. Dentro de este eje destaca la redacción de un plan de movilidad urbana sostenible que recogerá las medidas necesarias para conseguir un transporte más sostenible, compatible con el desarrollo económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente. Se establecen bonificaciones para aquellas comunidades de vecinos que sustituyan sus calderas de gasolio por otras más eficientes ecológicas. Además se considera esencial potenciar los parques y jardines que siempre han constituido la seña de identidad de este municipio y que tienen un comprobado efecto beneficioso sobre el clima de la ciudad.